Hola a todos, espero que se encuentren de maravilla porque es hora de encender la estufa. Hoy vamos a preparar unas chancletas de masa con carne de puerco, acompáñenme a ver los ingredientes. Por aquí nuestros ingredientes son masa, carne de puerco, maciza, manteca de cerdo, acuyo, chileancho, chipotle, guajillo, tomate, dientes de ajo, aceite necesario, hojas de plátano para envolver, tomillo, laurel, sal, sazonador de pollo, oreganito, pimienta, clavo, comino y cebolla. Ya que esté cocida la carne vamos a utilizar el caldo para hacer la preparación de la masa. Ahorita nos vamos a ir a hervir la carne. Ya por aquí tengo el agua hirviendo, le voy a colocar este tomillo, la hoja de laurel, dientes de ajo, la cebolla, clavo. Voy a colocarle sal y voy a colocarle la mitad del sazonador. Voy a colocarle la carne. Más o menos va a tardar como una hora. Voy a tapar y en lo que está la carne voy a ir a preparar el chile para los tamales. Ya por aquí tengo un sartén este precalentado, vamos a colocar aceite, el necesario. Vamos a sofreír este los chiles. Damos vuelta, para que no vayan a hacer más. Y por aquí los vamos a reservar porque ahorita los vamos a poner a hervir para que se hidrate el chile. Ahora vamos a colocar la cebolla, el ajo, y aquí vamos a dejar que se acitrone un poco y ya colocamos el tomate. Ya por aquí está acitronado, el ajo y la cebolla, vamos a colocar este tomate, se lo cortamos para que se sofría más rápido. Y aquí vamos a colocar los condimentos. Para que todo se sofría muy bien. Ya, este, aquí queda este, el tomate, bien este, frichito. Vamos a retirar y vamos a colocar este, otro sartén para hidratar este, los chiles. Y vamos a dejar que hierva, una vez que hierva, la apagamos y la reservamos. Ya por aquí vamos a licuar este, el chile, este, tomate, cebolla y todas las especies. Y vamos a colocar este, el caldo de la carne, suficiente. Vamos a colocarle, este, el asaltador, el pollo. Vamos a licuar, ya que lo tenga licuado, lo voy a llevar a sofreír. Ya por aquí tengo un sartén precalentado, voy a colocar aceite, si es necesario. Y voy a colocar el chile. Y esto, aquí lo voy a dejar que hierva y voy a reservar. Ya, como pueden ver, ya ha pasado el tiempo y ya la carne está bien blandita. Ya la vamos a acercar y la vamos a dejar enfriar unos 5 minutos y vamos a deshebrar. Ya por aquí tengo la carne deshebrada. Ahora vamos a preparar la masa, este, con las manos bien limpias. Este, vamos a ir incorporando, este, los ingredientes. Por aquí le voy a colocar, este, manteca. Yo piqué, este, una hoja de acullo. Este se la voy a colocar. Claro, ya esta va, este, al gusto de ustedes, si quieren colocársela o no. Pero si le da muy buen sabor. Aquí vamos a colocarle, este, el sazonador. Voy a colocar la manteca y le voy a colocar, este, este, caldo de la carne. Voy a ir integrando muy bien. Cosa. Y ya está. Y ya está. Aquí voy a batir muy bien hasta que no le quede ningún grumito aquí en la masa. Y así es como va la masa, como pueden ver ya no tiene ningún grumito, ninguna bolita. Vamos a probar la de sal, ya falta muy poquita, porque recuerden que el caldo ya tenía sal y el sazonador tiene sal. Tienen que ir probando porque la sal va al gusto. Como pueden ver queda bien brillosita y tiene que tener esta textura. No la podemos dejar más dura porque si no los tamales se nos van a endurecer y si la dejamos más aguadona, nos van a quedar aguados los tamales. Ya ahorita vamos a ir a armar los tamales. Ya por aquí vamos a comenzar con el armado de los tamales. Nos vamos a apoyar con un plato, por aquí tenemos las hojas de plátano, ya están bien limpias. Y vamos a colocar dos hojas porque tenemos que reforzarlo muy bien. Vamos a colocar una porción y vamos a extender de esta manera. Porque no son ni muy delgaditos ni muy gruesos. Aquí le vamos a colocar la carne y el arbusto, lo que gusten colocarle. Le vamos a colocar el acuyo. A la acuyo le quitamos este pezoncito y pues se lava muy bien. Aquí le vamos a colocar este, perdón, primero va el chile. Ya va al gusto, lo que ustedes quieran colocarle a la hojita. Y vamos a hacer esto, de esta forma. Lo vamos a ir enrollando, así, que queda planadito. Y de aquí los extremos los vamos a poner, igual de este lado. Uno, así, bien tiene la forma de las chancletas. Y así seguimos armando. Llegamos una y colocamos la otra, igual y el mismo procedimiento. De esta forma, colocamos carne, chile, y vamos a doblar de esta forma, colocamos y vamos a irlo doblando, colocamos, unimos, extremos, igual por el otro lado, de esta forma, ya por aquí tengo la vaporera con agua hirviendo, le coloque 8 litros de agua, no tiene que pasar la rejilla, y le estoy colocando hojas de plátano, si le sobraron, si no, pues así se queda, ya por aquí vamos a colocar los tamales, así nos vamos a ir colocando, ya por aquí he colocado todos los tamales y le voy a colocar este, hojas de plátano aquí arriba, voy a tapar y aquí lo vamos a dejar este, por 2 horas, ya por aquí ha pasado el tiempo, este, vamos a sacar uno para ver este, si ya está, este, este, me salieron 25 chancletas, de esta preparación, este, voy a checar si ya están, este, les presento, ya como pueden observar, este, aquí han quedado, este, listas las chancletas, están listas para degustar en familia, este, voy a partirla para que vean los suavecitos que quedan, y están bien, este, se le ve la mantequita, este, por hoy es todo, este, les dejo los ingredientes y cantidades en la cajita de la descripción, si les gustó mi video, déjenme un like, compartan y suscríbanse, nos vemos en un próximo video, adiós.